El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hubo un hombre que leyó este texto, que conoció estas palabras de Jesús y le impactaron de una manera total. Él era un hombre violento, él era un hombre que no tenía problema en esgrimir la espada y si había que matar, mataba. Por lo tanto, estaba lejos del perdón. Estaba realmente imbuido en el reino del mundo. Estaba simplemente tratando de implantar y no realmente de amar y de dialogar. Ese hombre se llamó Pablo de Tarso. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Pero aquel hombre, al caer a tierra, cegado por la luz del amor de Dios, se levanta nuevo y se levanta precisamente convencido de que lo más hermoso es dar a conocer el mensaje de Jesús que libera, sana, libra de los venenos que llenan el alma de amarguras, que sana a los enfermos porque les da nuevas fuerzas para vivir y muchas veces también les sana totalmente. Por eso, el mundo necesita a Jesucristo. El mundo necesita apóstoles como Pablo. Pablo de Tarso, hoy nos reta y nos invita para que como él nos convirtamos, demos el paso decidido para tener la palabra de Jesús, para tratar de vivirla lo más profundamente y para buscar todos los medios, como él lo hizo, para pregonar y dar a conocer la persona y el mensaje sublimes y salvíficos de Jesús de Nazaret. Señor, que como San Pablo nos convirtamos de verdad y seamos tus apóstoles en el mundo de hoy, en el año 2022 y para el mundo de hoy. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.